Pues hoy estamos con Enrique Buker, de la nueva serie de Monster Cruz. ¿Qué tal, Enrique? Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo llevas el confinamiento? Pues bastante bien, la verdad. Estoy en medio del bosque, me he ido a casa de mis padres y estoy aquí confinado en familia y me está yendo muy bien como conectarme otra vez con mis padres y estar como tranquilo. Hacía mucho tiempo porque no vivía con ellos y está siendo agradable, la verdad. Yo supongo que este parón, para una persona que ahora mismo está siendo un actor revelación que lo está apretando mucho, la verdad es que está siendo raro, ¿no? ¿Qué vas? Ha sido genial, la verdad. Bueno, genial, o sea, sin frugalizar el reggae con el tema, pero a mí me ha dado un parón que para mí ha sido como importante, un gusto, ¿no? Porque estaba un poco inmerso en todo un mundo de descontrol en el cual yo no tenía mucho control, dije, ¿no? O sea, en el cual yo no dominaba muy bien los tempos y que me estaba llevando un poco todo. Y ahora hacer un parón y reflexionar también sobre todo lo que me ha ido pasando esos últimos meses también me ha estado yendo muy bien, la verdad. Claro, porque todo lo que te ha pasado estos últimos meses está cambiando la vida, ¿no? Supongo que debe ser un choque a asimilar todo esto de golpe, ¿no? Sí, es como una ola de cosas bonitas que viene con un puñetazo detrás también, ¿no? Es como… nadie te enseña a gestionar todo esto y de repente te llega y… Y bueno, es como una cosa que te pasa que tienes que gestionarla, disfrutarla. Todo el mundo te dice, aprende, disfrútala, disfrútala y dices, vale, intento. Y lo que vas haciendo, ¿eh? Pero bueno, también te lías a veces, es como… Es como una cosa como que de repente hay como mucha mirada en ti y es lo que digo, que al final no cambias tanto tú como cambia la mirada externa hacia ti y tienes que adaptarte a eso, ¿no? Un poco. Ahora te vemos en la línea invisible, interpretando al hermano de Chivarrieta, la persona que cometió el primer asesinato de ETA. ¿Cómo has sido meterte en este personaje? Pues… un poco como en todos los demás. Un poco como haciendo investigación. Son personajes reales, así que había un poco de documentación sobre ellos. José Antonio, que es mi personaje, José Antonio Echivarrieta, había escrito una retrospectiva sobre el nacionalismo vasco, o sea, tiene un ensayo político sobre Euskal Herria, hecho por él desde 1879 a 1959, ¿no? Una retrospectiva muy amplia, con una idea ideológica política muy firme y me sirvió mucho como para entender un poco cómo pensaba este personaje. Y luego hice una inmersión junto con Alex Moner al País Vasco, donde Alex me llevó a casa de sus abuelos, que son de Azpeitia. Y estuve allí viviendo un tiempo. Y luego con Mariano nos presentó a Teoriarte, que era un militante de ETA, que formó parte de la Quinta Asamblea también. Y luego juzgado en los procesos de Burgos y fue condenado a muerte y amnistiado después. Y que es un personaje muy interesante porque ha hecho como una curva ideológica muy interesante, ¿no? Porque ahora se presentan listas con Ciutadanas por Vitoria, o sea, que es un personaje interesante, ¿no? Luego también con Paco Echevarría, que es un sociólogo forense encargado del caso de Lasse y Tabala, de las torturas de ese caso. Y el País Vasco luego le encargó un estudio detallado y incioso sobre las torturas policiales, ¿no? Y del Estado hacia, bueno, todo esto. Y es un tío muy interesante. Y allí nos fuimos como poniendo ahí en contexto. Después, al fin y al cabo, con Alex, también nos dimos cuenta que al final estos personajes no forman parte tampoco del imaginario colectivo de nuestra sociedad, ¿no? No hay mucho enregistrado, ni eran personas públicas al fin y al cabo. Y nos dimos cuenta que tampoco el rigor de cómo eran, tampoco encontramos mucha gente que nos hablaba de ellos. No sabíamos mucho y dijimos como, mira, lo mejor de todo lo que podemos hacer es como desconcentrarnos de esto, intentar nosotros con nuestra energía y lo que somos y nuestra sensibilidad, intentar explicar lo que nos están proponiendo los guionistas y Mariano, un poco. ¿Es difícil para ti como actor interpretar una imagen que ha existido en el real? Sí, es difícil. No te sé decir porque aquí tampoco hicimos un... O sea, no estaba haciendo un personaje... No me toca interpretar a Mariano Rajoy, ¿sabes? Que no tengo que hacer una imitación exacta, ¿no? O sea, creo que son dos tipos de trabajos distintos, ¿no? Interpretar una idea de un personaje que tú tienes a intentar interpretar un personaje real. Supongo que cuando me toque hacerlo, espero que me toque porque me encantaría hacer un biopic, ya te podré responder esta pregunta, ¿no? Entonces, el titular sería que Enrique Auber quiere hacer de Mariano Rajoy, ¿no? No, no, no. No, porque no me parezco mucho a él, gracias a la providencia, ¿no? Oye, ¿qué te iba a comentar? He visto que nosotros hemos podido ver toda la serie completa y la trama es la que es, todo el mundo sabe lo que sucede. Entonces, la serie, he visto que se ha potenciado mucho el hecho de los personajes. Y me ha dado la simple impresión de que se llega como a romantizar, ¿no? Todo lo que sucede alrededor de ese inicio de ETA. Están siendo cautelosos con el hecho de que estamos hablando de una relación terrorista, ¿no? Bueno, yo te diría que existe de verdad una cosa como romántica, ¿no? Sí. En el sentido de que todas las luchas ideológicas, ¿no? Y las luchas así como tienen algo de esto, ¿no? También ellos se miraban mucho en la lucha de Argelia, la lucha de Cuba, que son dos grandes revoluciones que son muy épicas, ¿no? También toda la lucha al final es épica. Y ellos al final caben unos chavales jóvenes idealistas que luchaban contra el fascismo, ¿no? Y contra Franco, contra una represión muy fuerte. Que tendemos a pensar que esa ETA de ese momento se puede comparar con la ETA de los 80 y los 90, y creo que no es lo mismo, ¿no? Creo que son dos cosas distintas y creo que esta pregunta que me venís haciendo creo que es un poco general, porque creo que en ese momento el sentimiento de crear una organización armada no tenía nada que ver con el imaginario que tenemos ahora de ETA, ¿no? Era otra cosa. Claro, yo creo que al haber una historia en la cual siempre se ha planteado a los malos contra los buenos, en este caso, claro, son dos bandos que son dos bandos malos, por así decirlo. Y es como que se difumina el tiempo. No sé si me explico. Sí, sí. Es que, no sé, es que también hablar de buenos malos, de malos malos, de buenos buenos, creo que, no sé, me cuesta mucho juzgarlo. Yo no me atrevo a hacerlo, ¿no? Y también creo que moralizar la historia tampoco era mi trabajo, ¿no? O sea, no me interesa para nada intentar moralizar esta historia. Yo creo que tenía un guión, que al fin y al cabo es una historia. Creo que tampoco se ha intentado hacer política con esta serie, ¿no? Se ha intentado cuspicar un momento histórico y presentar los dos bandos. Que creo que también me han hecho, ¿no? Estas preguntas como... Quedan muy humanizados los personajes de los dos miembros del inicio de ETA militar, ¿no? Y digo, bueno, también queda muy humanizado el personaje de Melitón Manzanas, que era un torturador, ¿no? Totalmente. Y al final se ha intentado como hacer un thriller histórico de ese momento y la historia es la historia y ahí queda. Y hacer espeología de la historia es complicado y al final son relatos de un momento histórico, ¿no? Porque al final los relatos se cuentan y ahí quedan y cada... Lo bonito es poder hablar del tema, ¿no? Poder hablar del tema y que se... Y que esta es una visión, una mirada sobre ese momento histórico. Y sería bueno que se hiciera esta, que se hiciera otra y que hubiera distintos posicionamientos sobre momentos históricos. Y que todos fueran aceptables y que todos pudieran estar aquí, ¿no? Como una propuesta artística más y que todas fueran recibidas y ya está. Pero, en cierta manera, yo lo he visto también como una serie que entretiene, con la que te puede informar un poco de cómo fue estos inicios de ETA y también que hace un poco de terapia para no olvidar nuestro pasado, yo creo. Sí, sí, supongo que sí. Supongo que... A mí lo que me pasa es que me cuesta mucho ser objetivo cuando la veo, ¿no? Porque cuando estás en un... Sé que aún no se ha estrenado, que la he visto solo una vez y... Y me cuesta mucho como... Hacer lecturas como la que tú estás haciendo, ¿no? Porque cuando sales en una serie, al final, el ego del actor hace que te fijes mucho en ti en el primer visionado. Oye, vamos a hablar de otros proyectos en los cuales estás metido. Ahora también estás con Esker Rojo, que tiene pinta también de pelotazo. Cuéntame un poco de la serie, de tu personaje. Pues estamos ahí metidos... Bueno, ahora estamos en un parón, como todo el mundo, ¿no? Y estábamos rodando ahí un equipo increíble con Asier Echendía, con Miguel Ángel Silvestre, a Lali Espósito, Verónica Sánchez, a Lali Prado y yo, que somos seis actores como que somos como los protagonistas de la serie. Y es una persecución trapidante sobre que quiere visibilizar un poco el mundo de la trata de blancas y la prostitución desde el entretenimiento. Y tienen como una idea de hacer como un caballo de Troya, ¿no? De meter este tema y toda la crueldad que hay dentro de este tema usando el entretenimiento y llevarlo a la pantalla de mucha gente que no está sensibilizada con esto y de esta manera. Y creo que es una serie con una estética increíble, muy visual, muy rápida, con unos guiones muy trepidantes a lo... Muy alegre, ¿no? Sí, bueno, ahí están, ¿no? Y está siendo un gusto rodar, está siendo muy entretenida, es rodar casi acción, es un poco técnico rodar acción, muy lento, se están rompiendo la cabeza para hacer una serie como muy innovadora en... Formalmente hablando, va a ser una cosa distinta, creo. Está bien, y mi personaje es un zumbao, es un tipo que vive al borde de no poder gestionar su presente, que tiene un... Es un tío muy, muy, muy loco, muy loco, muy agresivo, con mucho miedo, con mucha ansiedad, un tío que se le va la castaña, muy, muy en serio cada dos por tres. Y es el hermano de Miguel Ángel Silvestre, que estamos como dos sicarios persiguiendo a tres prostitutas, y ahí está la road movie. ¿Se parece tu papel en Sky Rojo a algún otro papel que hayas hecho anteriormente? Tiene un poco, tiene un poco de Quique, de Quien a hierro mata, tiene una cierta energía también, la que yo encuentro en este tipo de personajes, y creo que hay algo, pero a la vez son dos personajes distintos, pero sí que hay algo que podría sonar allí a Christian, por ejemplo, hay algo allí en esta energía que queda mucho para investigar y mucho para ofrecer también, creo, desde mi punto de vista. Y además de Sky Rojo, ¿estás metido en algún otro proyecto? Sí, tengo la segunda temporada de Vida Perfecta con Leticia, que ya veremos cuando se empieza a hacer esto, y luego tengo muchas propuestas muy chulas, que también están allí en el aire, teatro también, que está allí en el aire. Y ahora estamos aquí esperando noticias del mundo. Bien hecho, como todos. Te lo preguntaba más que nada porque he leído que ahora tienes que escoger los proyectos, que te llegan muchísimos y que tienes que valorar bien en cuáles te metes, ¿no? ¿Te ha pasado alguna vez de que se estrena una serie o cualquier cosa que has rechazado y lo ves y dices, hostias, igual no tendría que haberlo rechazado? No, aún no me ha pasado. Supongo que habrá, espero que haya un día que pase y ahora escoger siempre, ¿no? Si tienes dos cosas y escoger, supongo que debe ser un lío y que debe crear mucha ansiedad, ¿no? Claro. Y también tengo claro, creo que tengo claro por dónde van mis tiros, ¿no? Por dónde, con qué es lo que me concentro. Y al final las decisiones, si las tomas a conciencia, siempre son las acertadas, ¿no? Y lo que tenía que ser y lo que no, pues no. Y hacerte mala sangre en esto es como ponerte piedras a ti mismo en tu camino, ¿no? Un poco. Concentrarte en cosas que no suman. Me comentabas antes que también estabas preparando teatro. ¿Dónde te sientes más cómodo, en un set o en un escenario? Pues dependerá mucho del proceso, del acompañamiento, del equipo, de los compañeros de reparto, de la compañía, ¿no? Yo me siento cómodo cuando he escogido bien, ¿no? Cuando me siento cómodo con mi personaje, cuando he hecho una búsqueda y en la cual he encontrado respuestas a las cuales puedo estrenar o irme a rodar cómodo. Y luego el acompañamiento del director es enriquecedor. El reparto se atreve a jugar contigo de verdad. Pero a mí son dos cosas distintas, el teatro y el cine, en las cuales las dos tienen cosas que me apasionan y que encuentro cosas guays, ¿no? De las dos y no sé, al final es eso, ¿no? Lo que estés contando y como tú sabes contarlo y la comodidad que tú sientes en esto, básicamente. Volviendo al confinamiento, ¿qué estás haciendo estos días? ¿Qué es lo que más estás haciendo? Pues como que estoy en medio del bosque, tengo un poco de espacio. Cuando sale el sol estoy feliz y salgo y hay un huerto, trabajo en el huerto. Tengo a mi hija, cuyo paso tiempo activo con ella y con mi familia. Sobre todo estoy como más, no estoy haciendo casi nada creativo, estoy muy como un parón, un parón como relajado y hablando y trabajando la tierra como muy terrenal. Oye, he leído que eres un adicto a la cultura. ¿Nos haces alguna recomendación de algo para estos días de entierro? Pues me estoy leyendo Lectura Fácil de Cristina Morales. Me he leído, soy malísimo recordando lo que… Hace poco me he leído El complot mongol, que es una novela negra que también está muy bien. Y una novela que soy imposible, no voy a decir el autor porque es un autor romanés que no voy a recordarme de cómo se llamaba. Se llama El ruletista, que también está súper bien. Pues me las apunto estas para estos días. Oye, para acabar, una pregunta un poco poética, un poco como Xavi, como tu hermano en la serie. ¿Cuál es tu línea invisible? Mi línea invisible. No tengo respuesta, creo, no sé. Me has pillado totalmente. No sé, yo creo que sería como… Creo que sería algo como de un egoísmo, de dejar atrás los que me necesitan y enrolarme en una aventura personal como de aventurero. Como del rollo… ¿Has leído una novela de Carrer que se llama Limonov? No. Que habla sobre Limonov, es un personaje, un político ruso, un revolucionario, que es como que Manuel Carrer lo pinta como un aventurero de verdad, ¿no? Y esta idea del aventurero es como una cosa que me encantaría realmente tirarme ahí, pero nunca me atrevo y aparte siempre te quedas como cuidando de los tuyos y quedarte en un mundo mucho más pequeño donde te sientes cómodo. Pues a lo mejor mi línea invisible sería aventurarme hacia esa pulsión aventurera y a lo Limonov y hacer cosas locas y dejarme llevar. Limonov también es escritor y tiene un libro que se llama… ¿Cómo se llamaba? Creo que era también como poeta en Nueva York, a lo Lorca, no sé. Porque explica como que vive en Nueva York como un mendigo y que hace chapero en Central Park y vive y conoce y escucha a las personas y no sé, cosas así, no sé, como irse al mundo y que el mundo te lleve donde te tiene que llevar. Pues Enrique, ha sido un placer tenerte aquí en Te Vienes y animamos a todo el mundo a que se ponga ya con Movistar a ver La Línea Invisible. Guay, tío. Un abrazo. Gracias. Chao. 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 Chao.